Música Culiatán, Sinaloa, con más de 100 balazos de rifle de alto poder fueron asesinados dos hombres por un camino de terracería que conecta a la carretera Culiacán-Badiraguato. Los infortunados quedaron a unos 80 metros de la carretera junto a un arroyo y bajo un árbol de guamuchil. Lee también, con palos y signos de tortura localizan seis cuerpos, hay tres mujeres ambos cuerpos están boca abajo, uno de ellos está esposado con las manos hacia atrás y con los pies sujetados con cinta canela mientras que el otro también está esposado de las manos. Música Foto, el debate lee también, ejecutan a hombre en la colonia Providencia Víctimas uno de los oxisos es de complexión robusta de aproximadamente 1,80 de estatura viste camisa tipo polo negra con franjas blancas en las mangas, pantalón de mezclilla azul y cinto negro. La segunda víctima de complexión delgada viste pantalón de mezclilla negro, camiseta azul marino y tenis negros, los dos fallecidos son de aspecto joven. El reporte se dio a las autoridades alrededor de las 9 y 30 horas por habitantes de la zona. El lugar del hallazgo se ubica a pocos kilómetros de la comunidad de la majada de abajo por un camino que corre paralelo a la carretera que lleva al poblado de la majada de arriba. Agentes de la policía estatal fueron notificados de lo sucedido y se trasladaron al sitio para confirmar el doble homicidio. Foto, el debate una vez que se corroboró el hecho, los uniformados delimitaron la escena del crimen y quedar a la espera de los peritos investigadores. Al lugar también llegaron vecinos de la comisaría mencionada quienes miraban con asombro los cuerpos tendidos en el suelo bañados en sangre. El personal de la fiscalía adscritos al departamento de homicidios dolosos llegaron al lugar para iniciar con la averiguación y el levantamiento de indicios. En primera instancia se llevan contabilizados más de 100 casquillos de arma larga pero hasta el momento se desconoce el calibre. Tras aproximadamente una hora de trabajo de campo los cuerpos fueron levantados por una funeraria local y trasladados al SMEF o para los trámites correspondientes. En esta nota, Badiraguato la majada de abajo asesinato.